Es Presencia ¿Cuántas veces has pensado que ya no puedes más? Porque tu pecho ya no aguanta más ¿Cuántas heridas guardas dentro de mí? Pero hoy Él te quiere ayudar En tu quebrado giles de dolor Y el mundo me dice todo lo que terminó Pero en el calvario Él sufrir a Dios para decirte Yo estoy contigo Tú no estás solo Cristo está contigo No importa cuál sea tu problema Él quiere ayudarte Tú no estás solo Cristo está contigo Jesús Él te quiere ayudar Él te quiere ayudar ¡Ese mambo! 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 Tú no estás solo, Cristo está contigo No importa cuál sea tu problema, Él quiere ayudarte Tú no estás solo, Cristo está contigo Jesús, Él te quiere ayudar Tú no estás solo, Cristo está contigo No importa cuál sea tu problema, Él quiere ayudarte Tú no estás solo, Cristo está contigo Jesús, Él te quiere ayudar En barro, seguimos marchando, marchando É gozo con presencia Él te quiere ayudar, Él te quiere ayudar Si le das tu corazón y verás que todo cambiará Él te quiere ayudar, Él te quiere ayudar Si le das tu corazón y verás que todo cambiará Él te quiere ayudar, Él te quiere ayudar Si le das tu corazón y verás que todo cambiará Él te quiere ayudar, Él te quiere ayudar Si le das tu corazón y verás que todo cambiará En su palabra lo dice Tú no estás solo A ver Sigue el corazón Música Él te quiere ayudar Él te quiere ayudar Si le das tu corazón Y verás que todo cambiará Muchas gracias mi gente